Sila Chanto Vea con el ojo ciego Sila Chanto fue una artista visual y poeta que nació en Costa Rica en 1969 y falleció prematuramente en 2015. Para Chanto, el punto de partida fue siempre el grabado, porque ella comprendió desde muy temprano la dimensión afectiva y política de la huella, la memoria de las manchas y fluidos, las evidencias del cuerpo ausente, las marcas que se inscriben en la piel, así como en muros y paredes. Chanto hurgado en las cosas, buscando destellos y trazas de vida. Creo que las personas dejan su energía en los objetos, dijo en 1999. A lo largo de su trabajo, exploró insistentemente el cuerpo y sus fronteras emocionales y políticas, para intentar comprender la naturaleza humana y las relaciones de poder en la vida cotidiana. Sus obras examinaron la imposibilidad de la convivencia, los límites de la comunicación, la enfermedad y la muerte, el erotismo femenino, las relaciones entre lo animal y lo humano, entre otros asuntos que interrogaban las estructuras del funcionamiento de la sociedad. Esta exposición es la primera revisión curatorial de su trabajo luego de su partida. Las piezas tempranas de Chanto exploraron la vulnerabilidad y el dolor del cuerpo. Desde inicio de los años 90, la artista incorporó en su obra gráfica y en su poesía imágenes de llagas, estigmas y heridas, en una especie de lucha simbólica frente al peso y dominio de aquellos símbolos. En Autorretrato invertebrado con multiplicidad de corazones, de 1992, Chanto imagina una corporalidad distinta, profundamente frágil, sin estructura ósea, en donde la piel aparece como una membrana transparente. En Autorretrato con herida en el cuello, de 1995, la artista traza una prominente sutura sobre un alargado cuello femenino, imaginándose a sí misma con una herida de muerte. La condición múltiple de la técnica del grabado le permitió también a Chanto volver insistentemente sobre determinadas imágenes que ella produjo en distintos tirajes, con variaciones de color y diversos acabados gráficos. Ese es el caso de este personaje apropiado de la pintura El Grito, de Edvard Munch, pero resituando las sensaciones de miedo, duelo o dolor desde un cuerpo femenino. La alusión irónica a la beatitud se convierte aquí en un comentario crítico sobre los mandatos patriarcales y religiosos en torno al buen comportamiento asociado a la vida sexual de las mujeres. Chanto transforma la figura de la beata y de la virgen madre en un espectro fantasmal, como los ecos de un cuerpo ausente o un cadáver. Su poética antipatriarcal se extiende también a la manera en que observaba las marcas normativas de género y sexualidad inscritas sobre nuestros cuerpos, como los símbolos codificados de lo femenino, pero también los modelos violentos de masculinidad. En esta cromosilografía monumental, la artista juega con el homorotismo y la represión del contacto físico masculino a través de los códigos del deporte y la forma en que éstos modelan la gestión del deseo y del comportamiento en el ámbito público. La aproximación al grabado de Chanto está permeada por su experiencia formativa en expresión corporal, teatro y mimo desde 1984. No sorprende por ello el componente profundamente escénico que tiene gran parte de su obra, enfatizando el juego de roles o construyendo imágenes en donde diversas figuras parecen actuar para nosotros. Su obra se ha desplazado así, de manera orgánica, del dibujo a la instalación, de la pintura a la poesía, del trabajo en madera a la impresión textil, del video a la intervención en el espacio público. La manera en que Chanto trató sus telas gráficamente intervenidas como segunda piel o como formas blandas de arquitectura, hacen de su trabajo una de las exploraciones más sobresalientes y sofisticadas sobre el cuerpo y el poder en las últimas décadas. Entre 1994 y 1998, Chanto desarrolló una serie de dibujos en mediano formato que llamó la serie sepia. Las obras están cubiertas de tonos rojizos que nos transmiten una sensación de estar mirando a través de la piel, explorando la anatomía del cuerpo. Chanto dibuja siluetas en posición fetal, en clara alusión a la gestación y a distintos momentos del desarrollo de la vida humana, como la alimentación a través de la leche materna o el proceso reproductivo. En alguno de esos dibujos, la experiencia femenina de la maternidad aparece como una metáfora de procesos sociales como la violencia, el duelo o el cuidado. A fines de los 90, Chanto realizó una serie de dibujos en mediano y gran formato llamados la serie negra. Estas piezas, de carácter casi expresionista, realizadas principalmente con carbón y sanguina, presentan figuras humanas en un proceso de confrontación y transformación. La artista despliega una serie de cuerpos mancha, como alegorías de vidas que se resisten a desaparecer. A finales de los 90, Chanto se dedica a investigar la figura de la bestia, a través de formas que remiten a animales paleolíticos y sujetos subyugados. Chanto reaccionaba al lugar de la mujer en la estructura social, alegorizando la subordinación a través de cuerpos animalizados y comportamientos condicionados. La agresividad latente, sin embargo, sugiere también una eventual inversión de las relaciones. En 1999, la artista escribió, uno está en una posición de pérdida siempre que los demás tengan el beneficio de definirte. Cierra cita. Chanto destacaba así, indirectamente, la necesidad de las mujeres de tomar el poder de su propia representación. La artista llevó aún más lejos esa exploración sobre las sensaciones del encierro en su instalación Los Caídos, poema épico de 2002. Chanto construyó un ring de box, reutilizando las sábanas de un hospital que intervino con silografía, sobre las cuales proyectó un poema que parece remitir a la construcción del olvido. En la década siguiente, Chanto realizó piezas gráficas de gran formato, con representaciones de siluetas, como cuerpos removidos, de 2008. Esta obra sugiere el movimiento de extremidades inferiores del cuerpo que parecen haber rodado sobre la superficie. La obra señala un precario equilibrio entre la presencia y la ausencia, mostrando huellas de zapatos y un atajo de piernas multiplicadas, como los tentáculos de un organismo humano-animal. La silueta humana y sus frágiles fronteras aparecen nuevamente en una de sus últimas obras. En el video, El poder de la palabra florecer, de 2012, lo que parece ser su cuerpo se va cubriendo de hojas y flores, en alusión al proceso de transformación de la vida y al destino inminente de todos los cuerpos vivos. Fallecer, descomponerse y nutrir la tierra para dar lugar a nuevos procesos de vida. A lo largo de más de dos décadas, Chanto ha desplegado cuerpos mancha, cuerpos caza, cuerpos poema, cuerpos herida y cuerpos grito, como mapas del movimiento humano, como alegorías de organismos que se resisten a desaparecer y de identidades que no son otra cosa que movimiento constante. Visto de cerca, es posible advertir que es en el precario equilibrio entre la presencia y el vacío donde habita el motor de su deseo, o para decirlo con las palabras del artista, escasamente soy y no me basto. Gracias. 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 Gracias.